El lenguaje literario Los textos literarios se definen por poseer una finalidad estética, es decir, dichos textos utilizan el lenguaje desde una perspectiva artística que muchas veces se aleja del habla cotidiana. Para lograr ese objetivo, los escritores recurren a una serie de recursos estilísticos y técnicos que les permiten transmitir sus emociones y sus ideas según formas que las vuelven más agradables y atractivas, jugando con las construcciones gramaticales, los sonidos y los significados de las palabras. El principal de estos recursos es el uso de las figuras literarias o retóricas. De este modo, la literatura busca asumir a los lectores en una experiencia estética con el fin de comunicar de manera novedosa los diferentes aspectos de la experiencia humana. Veamos a continuación los diferentes tipos de figuras literarias que existen. En primer lugar tenemos las figuras literarias fónicas. Estas se refieren a procedimientos técnicos que operan sobre el sonido de las palabras con el fin de estimular la imaginación del lector. Entre estos recursos se encuentran la literación y la onomatopeya. El segundo tipo de recursos son los sintácticos. Se trata de técnicas que modifican la estructura gramatical del lenguaje con el fin de hacer que la forma del mensaje sea a la vez extraño y sugerente. Entre estos recursos están la anáfora, el asindeton, el epíteto, el hiperbaton, el pleonasmo y el polisindeton. El tercer tipo de recursos son los de carácter semántico. Estos procedimientos son aquellos que operan sobre el significado de las palabras y tienen por función ofrecer nuevas perspectivas sobre las cosas. Entre ellos podemos nombrar la antítesis, la comparación, la hipérbole, la ironía, la metáfora, la metonimia, la perífrasis, la personificación, la sinéctoque y la sinestesia. En los siguientes videos veremos cada uno de estos recursos por separado. El segundo tipo de recursos son los de carácter semántico.